Ahora vamos a hablar de Lionel Messi, porque jugó su segundo amistoso y en este caso, a diferencia del anterior, la metió por duplicado. Dos goles y un pase de fantasía que metió Lionel Messi en la victoria del Barcelona ante el Girona. Jugó de falso 9, lo que ha inventado por allí Guardiola, a donde descubrió ponerlo Pep Aledo en el 2008. El capitán de 33 años consiguió de esta manera marcar, después de la novela, de lo que fue su burofax y todo lo que ya sabemos con respecto a esta era Koeman. Lo cierto es que después, y hablando de Koeman, de los dos goles, salía, era reemplazado y de esa manera era el saludo entre el futbolista y el entrenador. ¿Serio? Bastante. Y seguimos con Leo porque se cumplen 20 años de la ida de Lionel Messi junto a su padre aquella primera vez rumbo a Barcelona. Y todo lo que vino después ya es historia, una gran historia, por cierto. Una historia escrita con letras doradas en el gran libro, precisamente, del FC Barcelona. El domingo 17 de septiembre del 2000, Leo Messi se embarcaba rumbo a la ciudad condal, acompañado por Jorge, por su papá, llegaron el lunes 18 de mediodía, lo fueron a buscar y su sueño, claro, era fichar con el Barça. Bueno, lo cierto es que el Barça le pagó el tratamiento y lo que estamos observando son imágenes que ha compartido Marca para rendirle homenaje también a estos 20 años de Leo Messi, en donde se firmó el primer contrato en una servilleta. La historia está conocida con Charles Retsach. Lo cierto es que sus primeros pasos no fueron fáciles y a poquito se hizo su lugar y luego el debut de la mano del holandés. Rijkaard, que iba a ser precisamente el que le iba a abrir la puerta a Leo para lo que vino todo después. El primer gol, gracias a Ronaldinho y tantos otros más. Felices 20 años, Lionel. Y ahora vamos a hablar un poquito del nuevo Estadio Monumental. Nos referimos a las obras que está realizando el millonario en su casa. Hace 20 días que comenzaron con las obras en el Estadio Monumental, en la casa de River. Lo cierto es que continúan a paso firme, sobre todo con el campo de juego. Un campo de juego que pinta para ser de lo más moderno a nivel mundial. En las fotos difundidas por la cuenta oficial de River se observa un escenario distinto a las postales que solían ofrecer los partidos, con máquinas excavadoras, camiones y mucha gente trabajando allí, intentando poner el escenario de River en las mejores condiciones. Tomaron como referencia el estadio de la final del Mundial de Rusia, el Luzmiki. Y el Monumental, a través de una inversión de 170 millones de pesos, tendrá una cancha de arena con un sistema de drenaje independiente por bombeo, que permitirá el ingreso de aire con un sistema de calefacción y enfriamiento en posse de sembrar la misma semilla durante todo el año. El campo con sistema híbrido es una primera etapa de la Monumental obra de Presidente River, porque después, la intención, por cierto, va a estar enfocada justamente en las tribunas, en la construcción de un túnel único para la salida de los equipos y el techado del estadio. El nuevo césped del Monumental estará listo para mediados de febrero de 2021. El trayecto no ha terminado. Vengo para un nuevo desafío. Muchas cosas van a cambiar. Desde un tiempo a esta parte se han puesto de moda las presentaciones originales, teniendo en cuenta cada una de las incorporaciones. Y en Arabia Saudita no es la excepción, porque Al-Shabaab ha comprado a uno de los mejores jugadores que tuvo la Europa League. De hecho, levantó el trofeo, y hacemos referencia al argentino Eber Banea, que ha alejado el Sevilla después de muchas temporadas para jugar en el fútbol de aquel país. No era la excepción, no podía ser menos esta presentación para el exjugador de Boca y Norte. Sin embargo, elination que se ha terminado en el frío, tenemos que eliminar las guállas, y descargar el sendero más, y descargar la guállas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El contrato de crédito ha expirado. Hola amigos. El trayecto no ha terminado. Vengo para un nuevo desafío. Muchas cosas van a cambiar. Nos vemos en Rianti.